Alguna vez nos hemos llegado a preguntar si en realidad los animales acuáticos duermen, y la respuesta es sí, aunque no como muchos lo creen. Quédate que de seguro te va a sorprender. Los peces no tienen párpados por eso duermen con los ojos abiertos. Tienen una membrana que cubre sus ojos impidiendo que la luz los atraviese y su sueño se vea interrumpido. Mientras los peces duermen mueven muy lentamente las aletas para estabilizarse en el agua y siempre están alerta ante cualquier peligro. A diferencia del sueño de los humanos, los peces nunca llegan a dormirse profundamente. Lo que quiere decir que no poseen la capacidad de sumergirse en la fase REM, ya que aún descansado, buscan protegerse a sí mismos. El motivo por el que se cree que esto ocurre, es debido a que durante la fase REM, el cerebro se desconecta del cuerpo, quedándose este último completamente inmóvil. Y esto es algo que los peces no pueden permitirse. Algunos peces cuando duermen disminuyen su frecuencia cardíaca y respiratoria para recuperar la máxima cantidad de energía posible en poco tiempo. Ahora bien, ¿en qué momento duermen los peces? Como se sabe muy bien, cada animal tiene su horario de dormir, como en el caso de los humanos, que dormimos por la noche y otros animales como el perezoso, que duerme durante el día, no es de esperarse que nos preguntemos en qué momento duermen los peces. Lo cierto es que dependiendo de la especie del pez, dormirán en diferentes momentos del día. Hay peces que prefieren dormir por el día y otros por la noche, el caso es que lo hacen en momentos en los que necesitan descansar y reponer fuerzas después de pasarse el día nadando. Si tienes un pez y ves que está quieto, apenas mueve las aletas y la cola, no te preocupes seguramente esté durmiendo, cuando haya repuesto su energía volverá a nadar con normalidad, procura no golpear el cristal ni tocar el agua para evitar interrumpir su sueño. También una pregunta muy frecuente es de qué forma duerme cada pez. Vuelo cada pez tiene su técnica a la hora de dormir, algunos de ellos colocan una aleta en el fondo marino para evitar ser arrastrados por la corriente mientras duermen, otros como es el caso del pez roncador, hacen ruidos para ahuyentar a posibles depredadores. Una técnica muy curiosa que utilizan algunos peces para dormir es dejarse caer hasta el fondo y gracias a su vejiga natatoria pueden subir a respirar y volver a bajar al fondo marino sin despertarse. Por otro lado en el caso de los tiburones tienen que estar en constante en movimiento para poder respirar mientras duermen, si se detienen pueden ir al fondo y morir, al no tener vejiga natatoria no pueden subir a respirar. Y por si aún tienes preguntas, te explicaré el proceso de dormir de los delfines y las ballenas. El sueño de muchas especies de mamíferos acuáticos es un hemisférico. Esto quiere decir que mientras una parte del cerebro duerme, la otra parte está alerta y activa. Las dos partes del cerebro se activan y se desactivan alternativamente para que puedan descansar por igual. En los mamíferos la respiración es involuntaria, sin embargo en los delfines y las ballenas por ejemplo, la respiración es voluntaria. Cuando estos mamíferos acuáticos duermen tienen que recurrir a la parte del cerebro activa para asegurarse de que la respiración se sigue produciendo. El sueño uniemisférico permite que los mamíferos marinos puedan seguir nadando y subir a la superficie para respirar mientras duermen. Cabe destacar que los delfines duermen con un ojo abierto, que se va alternando según el hemisferio que esté activo en cada momento, de esta manera pueden observar lo que sucede a su alrededor y estar en alerta ante cualquier peligro. Creo que esto ha sido todo, si te ha gustado, dale like y suscríbete, gracias por quedarte hasta el final.